Bueno, hay varios temas, Patito. Yo ayer me quedé con la sangre del ojo, que te quería leer este título solamente. Dijo el intendente de Leones, que es un kirchnerista puro, y que se llama Fabián Francioni, respecto a De De La Sota, Schiaretti y todo el peronismo de Córdoba, les daba náuseas el kirchnerismo y ahora quieren a la presidenta en sus boletas. Se la mandó a Decide de Leones, este hombre al cual yo no conozco, parece que es un muchacho joven, porque quería también colgarse en una colectora el peronismo cordobés para llevar a sus propios diputados nacionales. Y le dijeron, no nés, no nés. Y yo quiero saber si el peronismo de Córdoba va a llevar diputados definitivamente. No, yo creo que no. No lleva. Se cae la lista. Vos imaginate, entras a una lista, a un cuarto oscuro, estamos hablando del 14 de agosto para las primeras y vos el 23 de octubre para elegir presidenta. Entras a una lista, porque ese mismo día, el 23 de octubre, se elige presidente de la nación y diputados nacionales. Entras a un cuarto oscuro y te encuentras con todos los candidatos a presidente y a diputados, y allá por ahí una listita mucho más chica con los diputados nacionales por Córdoba, del peronismo, sin la parte de presidente. ¿Quién va a votar? Entonces me parece que tengo la sensación de que el peronismo baja la lista, el peronismo de Córdoba, Unión por Córdoba, baja, saca la lista de diputados. ¿Y todo lo que estaban anotados? ¿Case? ¿O Mase? No, 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 no. No tienen candidato. El peronismo de Córdoba no va a presentar candidato a diputado nacional. Tomate y se mate con chico. Con lo cual, porque este es el otro tema también, los diputados nacionales por Córdoba tienen que representar al gobernador de Córdoba, o al gobierno de Córdoba, a la presidenta de la nación. No, o al pueblo. O al pueblo de Córdoba. Son los diputados, son precisamente los que... ¿Vos dónde vivís? Dice la constitución, Fer. ¿Dónde vivís vos? Ah, ahora sí, ya sé. Claro, pero acá, estos muchachos que se viven llenando la boca de la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, cuando llega la hora de darle bola a la democracia, en realidad, todos los días hay para darle bola a la democracia, cuando llega la hora de votar, dicen lo que después termina pasando. Los diputados, los senadores, terminan siendo diputados y senadores del presidente de turno o del gobernador de turno. Y levantando la mano de eso para lo que ellos le mandan a hacer, no para lo que usted le manda a hacer. ¿Y el pueblo? Sí, bueno, lo dije yo. ¿Y el pueblo allá? Seguro. El pueblo de espalda. Lo dije, lo dije. Pero alguna vez hay que terminar con este... Bueno, y aquí votamos. Con este verso, con esta mentira. Bueno, levantemos entonces, levantemos el parlamento. Si es una mentira, un verbo... No, no, no hay que levantar. Y le garpan sueldo, y asesores, y choferes, y pasajes de avión, porque todo... Pero eso está bien, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, pero para... No, no, pero para que vayan y levanten la mano por el presidente, o el gobernador. Pero claro, si lo que quieren es tener soldados, digámoslo con todas las letras, los gobernadores, los intendentes y los presidentes, se llenan la boca hablando de democracia, y después es tener soldados en lugar de tener diputados. Levanta la mano, levanta... Ahora bien, yo te pregunto... Soldaditos disciplinados. Y si no están disciplinados, no los tienen soldaditos, ¡los compran! Bueno, para. O no los han comprado. ¡Oh! 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 O no se han dado vuelta como una media, Maduro, que ayer eran de un partido, y después... ¡Oh! Para, ahora yo te pregunto... ¡Puchame! ¿Qué le decís al vecino, a la gente que nos está viendo ahora, que cuando llegue el día de votar, hay candidatos a diputados nacionales? ¿Qué hacemos? ¿Los votamos o no los votamos? Yo lo que estoy diciendo es que a nosotras nos miran la cara y nos toman por boludos. Ah, sí, eso, Farme. Eso, hace rato. Nos usan. Nos usan para que votemos soldados que después responden a la presidenta o al presidente, al gobernador o al intendente. Sí, sí. Nos usan a nosotros. El pueblo nos votó. ¡Carajo! Lo votó el pueblo. ¿Qué votó el pueblo? El pueblo votó para tener diputados, senadores, legisladores o... Que representen a la ciudad, a la provincia, al Estado. ¡Claro! Que vayan, por ejemplo, los diputados por Córdoba y se amarreen a la presidenta... No, la presidenta, no la se amarreen, con todo respeto, digo. Se amarreen este país unitario que piensa solamente en Buenos Aires. ¿Vos sabés que de todas las hojas que sale de Córdoba vuelve en plata para Córdoba solo el 8%? Sí, sí, sí. A lejos. ¿Este es un país federal? No, no, Fer, no. Si nos dieran todo lo que nos corresponde. ¿Vos sabés que el subsidio atiende en Buenos Aires y a las provincias llega cuando quieras? ¿Este es un país federal? No. ¿Dónde están los senadores por Córdoba? ¿Dónde carajo están los diputados por Córdoba? Los diputados, pero no solo por Córdoba. Por todas las provincias argentinas que mayoritariamente si levantaran la mano a favor del interior, todos los diputados del interior son más que los diputados de Buenos Aires. Entonces terminan siendo... Si no cambien la ley. Pero los diputados de Córdoba, con todo respeto, el que quiere ofenderse... De Córdoba y de otras provincias. Y de otras provincias. Terminan siendo, ¿viste? Sí, sí. Serviles. No quiero seguir hablando porque empiezo a... Se me sale la cadera. Gracias.